Hola amigos de la revista Q, estamos aquí en The Fit Weekend, en el World Trade Center de la Ciudad de México, aquí promoviendo muchas marcas mexicanas y de otros países, pero en este momento les voy a presentar, bueno voy a dejar mejor que él se presente, nos dices su nombre por favor. Mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Rodríguez, pero mejor conocido como Otelo, Otelo desde hace 18 años que estuve patrocinado por Nutriza y ya a raíz del tiempo vi una oportunidad de trabajo de un nicho, lo que es la cuestión del calzado deportivo, porque en ese entonces nos patrocinaba Nutriza y Everlast, entonces yo quería comprar tenis de otras marcas y aquí no había más que de box, entonces fue cuando dije, hay que hacer tenis para fisiculturistas o para la gente que estamos en el gym, entonces mi marca se llama Otelo Mix. Y de verdad, bueno, yo he tenido la oportunidad de usar tu marca y son súper cómodos para entrenar, o sea es muy diferente a un tenis normal que usan de marcas más comerciales, y la verdad te felicito porque son de excelente calidad. Dinos de qué parte son de México. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de León, Guanajuato, yo soy chilango, pero me fui a vivir para allá con mi esposa, la conocí allá, allá me quedé y vi la oportunidad que es una región zapatera, donde hay artesanos, donde está de todo, de hecho el zapato todo es hecho a mano, entonces no es como el zapato normal de las marcas que mencionas, más comerciales, que lo hacen todo en línea para venderlo en masas. El de nosotros es completamente artesanal y aparte tiene ingeniería, porque crear un zapato es todo un proceso como si crearan una casa, o sea eso fue lo que me explicaron la gente, porque yo en un inicio yo dije, ha de ser bien sencillo hacerlo, no, o sea hacer un buen zapato, de verdad como estos, tiene todo un proceso y me dijo un ingeniero, es como crear una casa, entonces como que vi el reto y dije, a ver, vamos a hacerlo, y ya de ahí yo fui observando combinaciones, ver en la gente camino y normalmente voy caminando y volteo a ver los zapatos, voy a las expos de tendencias de moda y todo eso, entonces veo que es lo que hay de los diseñadores y veo materiales y yo los empiezo a diseñar junto con mi esposa que nos ayuda a lo que es la producción. Ah bueno, entonces cuéntales por favor a la gente cuáles son tus redes sociales para seguirlos y para ponerse en contacto por si quieren adquirir tus zapatos. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Otelomix, que es la marca, mi perfil que ya no es tan perfil privado, ya es completamente de trabajo y aparte manejamos un marketing, manejo un marketing que yo lo denominé como marketing entertainment, porque como yo estoy de teatro, pero por mi colorcito no iba a trascender en Televisa porque les gusta la gente blanca y de ojos claros, yo dije, tenía como un actor frustrado y dije, de aquí soy y hago personajes, síganlo, yo aparezco como Otelo Real y ahí van a ver personajes que hago, un marketing que utilizamos para lo que es la empresa, pero también se van a divertir mucho. Pues muchísimas gracias por la entrevista y mucho éxito en la expo. Y bueno, ya que está esta parte, quiero agradecer principalmente al Pilar, que es mi esposa, que ella es la que ha hecho también la fuerza que... ¡Amor! ¡Amor! Mi esposa y yo trabajamos juntos, en conjunto, y es una empresa familiar. ¡Hola, hola! Es una empresa familiar, mi esposa. Mi nombre es Carla Méndez, hola, ¿qué tal? Pues es una pareja súper trabajadora y tienen un excelente producto, así que por favor síganos en las redes sociales para que adquieran esos tenis musculosos para... ¡Mamados y sabrosas! Así como ella. Así como ella de guapa. Muchas gracias.